ya estoy de regreso bueno las papas ya están casi listas vamos a dejar cocerlas un poquito más y también la cocona ya se está ablandando está hirviendo vamos a esperar a que se consuma un poquito de líquido y esté las coconas estén más blandas para ayudar a la licuadora en el momento de procesar bueno yo aquí tengo las pechugas de pollo ya yo los había cuarteado pero ahora voy a comenzar a cortarlas en cubitos no muy pequeños porque necesito que se note no se note entre la salsa el pollo después vamos a enharinar y vamos a poner a freír ya en cubos así grandes para que podamos disfrutar a gusto una buena porción así porque además ustedes saben que una vez que comencemos ya a cocer a freír el pollo se va a reducir entonces si cortamos en cubitos pequeños lo que vamos a hacer es unos mini cubos ya tratando siempre de quitar todo el hueso así con paciencia y buen humor vamos este cortando los cubitos de carne de la pechuga del pollo ya seguimos yo estoy usando una pechuga completa ya ya ustedes dependiendo de la cantidad de personas la pueden la pueden hacer ahora también también la pueden hacer con carne de cerdo ya también porque va con lo agridulce así es que no nos limitemos a solamente hacerla con pollo bueno yo estoy haciendo con pollo porque tengo he tenido este en la despensa del pollo ya pero si ustedes tienen cerdo lo pueden hacer con cerdo también ya he tenido en el refrigerador una pechuga de pollo y ya estamos preparando este pollo en salsa de cocona rico 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 de verdad que a mí me agrada me agrada bueno en este otro bowl voy a poner el pollo el pollo ya está lavado así es que no tengo ningún problema ya para estar lavando lo entonces vamos a agregar las tres cucharadas de harina así al ojo ya y vamos a en harina sin pimienta y sin sal solamente el pollo con la harina porque después vamos a agregar la sal y la pimienta cuando estemos preparando este plato ya ahí tenemos ya el pollo y acá tengo aceite ya listo en una cacerola para comenzar a freírlas ya hoy día estamos usando todas las tornillas todas las tornillas ponemos a calentar ahí un poquito y este vamos a freír ya que se caliente ahí recuerden que solamente le pusimos harina estamos enharinando la carne de pollo para lo voy a poner un poquito más de harina para tener unas crocantez al final siempre con manos limpias unas cortas en la cocina y buen humor para que el plato nos salga con amor ya ahí está bueno vamos a esperar que se caliente el aceite ya que se caliente para comenzar a freír caliente bastante caliente listo ya vamos a verificar si la cocona ya está a ver primero la papa tengo un cuchillo vamos a ver si la papa ya no le falta aún le falta y la cocona ya está suave bueno esto lo que voy a hacer es apagar mejor voy a apagar esto de acá esto de acá y voy a retirar un momento la olla para que se enfríe ya entonces acá voy a pasar las papas y en esta otra lo que solamente para para las papas son papas doradas una vez que ya están cocidas dejamos enfriar un momentito hacemos unas rodajas y la vamos a pasar por materia de grasa sea mantequilla o sea aceite solamente una doradita para acompañar esto ya ustedes saben que yo no bueno obviamente si ustedes quieren lo pueden preparar con arroz lo pueden acompañar con arroz en su casa pero yo soy un poco abstemio al arroz claro que me encanta como un juane y cuando es necesario pero por lo general evitemos de comer arroz ya evitemos a comer arroz ya aquí está calentando el aceite ya está casi listo vamos a probar con una carnecita y todavía no ya este lo que sí les quiero les quiero comentar es con respecto a la salsa la salsa de la cocona como tiene ya les dije que tiene una concentración de vitamina c es relativamente alta o sea va a ser un poco ácida entonces para bajar esa acidez no vamos a usar pero toda la pulpa de la cocona yo esté querido cocinar las tres porque después vamos a hacer un refresco delicioso con eso que ya muchos saben cómo lo vamos a hacer pero esta vez lo quiero hacer granizado que tengo hielo y el calor que estamos percibiendo aquí en el set america para tomar algo frío entonces voy voy a usar solamente un poco de la pulpa de la cocona quizás solamente uno una vez que esté fría para comenzar a procesar y de ahí vamos a pasar con esa salsa con esa crema que logremos con este concentrado de cocona vamos a preparar la salsa ya saben que es indispensable tener el azúcar si no tiene azúcar para hacerlo más rico más delicioso lo podemos podemos usar miel de abejas ya a ver todavía estamos bueno voy a hacer algo que no debe de hacerlo pero para lograr que se caliente el aceite voy a cambiar a la hornilla más grande ya porque como quiera la papa ya está casi lista le falta un poco y el aceite tiene que estar bien caliente para que no esté se vaya a perder la la envoltura de la harina ya se nos vaya a quemar al fondo y después este no vaya a salir un plato un poco no un poco bastante desagradable ya ya está caliente ya suficiente creo y voy a poner a esta ya vamos a ir friando los trocitos de carne ya un poco en dos partes hay que se fría entonces yo mientras tanto quiero preparar un plato con papel absorbente para ir poniendo las que van friéndose ya las que van saliendo las que van saliendo es una fritura rápida porque ahora ustedes ven que son cubitos son cubitos de pechuga para que nosotros esté logremos una cocción más rápida vamos a ver las papas también como está ya está ya está y esta también ya está vamos a bajar el fuego para que termine de coserse final ahora sí acá está ya dejamos ahí un par de minutos nada más porque recuerden que también la carne de pollo es muy suave entonces se cocina rápido se coce rápido ahí está bueno mientras la carne de la pechuga de pollo se va friendo y ya las papas terminan de cocerse completamente voy a un pequeño corte y al regreso con lo mejor que es el emplatado y la presentación de este delicioso pollo en salsa de cocona no se vayan